Bueno, el presidente de este estado, de la mesa directiva, Daniel Salaverri, no está en Lima, está en Trujillo y cuando le preguntaron acerca de su opinión por lo que había pasado el día de hoy, esto fue lo que dijo. Mira, el Perú necesita de un líder que motive, que reconcilie, que una al país, que convenza con argumentos sólidos. No que amenace a las instituciones cada vez que las cosas no salen como él quiere. No podemos tener a un presidente de la República que actúe de esta manera. Gobernar es convencer, gobernar no es imponer. Todos queremos que mejore el sistema político, que se fortalezca la democracia, pero yendo al Congreso, a sabiendas que no está su presidente, a enfrentarse a los congresistas, que lo único que están haciendo es su trabajo, me parece que no es lo correcto. Si lo que el presidente está haciendo es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga, no tenemos miedo. No le tenemos miedo.